América Latina, Eurasia, Medio Oriente, África, Sureste de Asia, T8 recorre el mundo. Ahora, viene el T8 Pro. ¿Qué es T8 Pro? Nueva era. Nueva calidad. Nueva tecnología. Nueva experiencia. Nueva conexión. Superando los límites de la imaginación, nuestra acción revolucionaria será una verdadera sorpresa. Jack marca el comienzo de una nueva era y crea una nueva experiencia. Con una apariencia más resistente, un áurea más poderosa, transmite una actitud totalmente renovada. Un tablero de instrumentos clásico en forma de T, con interior completamente negro, materiales de revestimiento suaves, molduras con detalles cromados y paneles emulando la veta de madera, fueron elegidos para un acabado de lujo. Los ocientos estilo SV mejoran el soporte lateral y envuelven la región lumbar, brindándole más comodidad y disfrute. El tablero de instrumentos cuenta con una pantalla a color de 7 pulgadas, con tres colores de fondo. Muestra una rica información del vehículo, la cual mejora el efecto visual y resalta el uso de alta tecnología. La radio MP5 de 10.4 pulgadas, con un diseño de pantalla vertical único, incluye control de aire acondicionado, conexión Bluetooth, monitoreo de presión de neumático, entre otros, brindando una mejor experiencia interactiva. Equipado con Apple CarPlay y Android Auto, tu celular estará perfectamente conectado al vehículo. Le ofrece completa seguridad y asistencia para estacionar sin problemas. El sistema de freno de estacionamiento eléctrico permite estacionar con una inclinación del 30%, de forma sencilla y eficaz. El amplio espacio trasero, equipado con salidas de aire y puertos USB, muestra nuestra preocupación por la comodidad en detalles. Apoya brazo central y portavasos, proporcionando más comodidad a los pasajeros. También se agregan los anclajes ISOFIX para la seguridad de los más pequeños. T8 Pro entrega una nueva calidad. Nueva tecnología. Nueva experiencia. Se acerca una nueva era.